Si estás iniciando tu tejida y te das cuenta que te falta el marcador de puntos, puedes tejer el primer punto de la ronda y luego con el ganchillo de adelante hacia atrás, vas a traer la colita de hilo que quedó al hacer el anillo mágico. De este modo sabrás exactamente cuál es el inicio y el término de cada ronda. Cuando termines una ronda, nunca hagas un punto enano para cerrarla, porque te quedará una franja bastante desprolija. En lugar de eso, simplemente sigue tejiendo en espiral. El derecho de tus tejidos siempre va a mostrarse con estas barritas en diagonal cuando estés tejiendo en punto bajo. Y el lado del revés siempre va a mostrarse con estas barritas en horizontal. Cuando quieras hacer un cambio de color, siempre realízalo en el último paso del último punto. Toma el hilo cuando estés por terminar ese punto abajo y atraviesalo las últimas dos argollas con el nuevo color. Esto hará que tus cambios de colores queden totalmente limpios. Cuando vayas a hacer una disminución, siempre toma las barritas delanteras en cada punto para lograr una disminución invisible. Cuando avances tu tejido, verás que esa disminución casi no se nota. Cuando vayas a hacer una disminución de color, no se nota. Vaya una disminución más alta disminución. Pero bueno, vamos a tener que ronda en el ronda.